Hablo siempre de la alta cocina, ¿eh? Había algo, salado, pero algas frescas, germinados, pero ¿qué hablamos? Germinados. Y en las aromáticas, y en las aromáticas en la kit culinaria, es que hay estragón, perifollo, sibulet y tal. Entonces, es increíble. Esta es una reflexión, ¿vale? Muy interesante de cómo los productos pueden hacer cambiar a la cocina. La pasta filo, la tal. No, no, hacer mentalmente y es increíble. ¿Aceites? Aceite de nuez había. Haremos kit culinaria de Escofier y después lo que haremos será un poco de análisis. Claro, porque habrán cosas que antes de Escofier, por ejemplo, el jengibre, igual no estaba en Escofier, pero estaba antes. Haremos un pequeño análisis, para no volvernos locos, ¿no? Pero va a ser un libro pequeñito con las fotos, muy interesante. Yo creo que esto es lo que nos falta ahora, ¿no? Nos falta hacer estos trabajos, que a ver quién tiene tiempo y tal, para un poco aclararnos, porque es una reflexión que no se hace. Estamos con las técnicas, las no sé qué, las no sé cuántas. Bueno, seguimos. Ahora vamos con el bocata. Aquí la idea era hacer una masa muy, muy, muy ligera. Muy ligera. Es un merengue de manzana, a partir de jugo de manzana con clara de huevo y otros ingredientes, porque si no, lo que hacemos es un bocata. Esta había una versión que hemos hecho últimamente. Hicimos al final con anguila, la versión de la terrina de anguila ahumada y fuera que hacía Martín Belasategui y que la verdad es que es maravillosa. Pero esto es un merengue de manzana, con muy, muy poco azúcar. Casi no lleva azúcar. Hacemos. Muy ligera. Y vamos a hacer como si fuera una baguette. Esto se puede hacer con un merengue normal. Yo nunca había visto un bocadillo de merengue de postre. Puede ser divertido. Si lo cortamos, veis lo ligero. También hicimos la versión de un sorbete, de un cóctel, que vamos a empezar con el 2010. El 2010 vamos a empezar con un bocata, el menú del Bully, que es un bocata de cóctel. En este caso lo rallábamos, veis, con una mantequilla de miso y nueces. Las nueces. Y más miso. Y si no tienes un día, pues bueno, es otra cosa. Pero yo creo que a los grandes cocineros que de verdad que... Porque al final lo que no se tiene que hacer es presionar a la gente, venga. No, porque decir, bueno, yo traigo figuras o tal, no. ¿Te apetece o no te apetece? Sí. ¿Quieres explicar todo el año? Porque claro, al final la manera de divulgar todo lo que hacemos es esta. Es venir aquí. Que es para lo que tienes que ir a un congreso. ¿Qué pasa? Pues que es verdad que tú sales media hora, dos platos y tal, y estáis allí y dices, coño, dos platos. A ver si le canto un día, ¿no? El primer fórum que se hizo en el año 99, las ponencias eran de cinco horas. ¿Vale? Entonces hemos ido degenerando ya a cinco minutos, Pep. Y entonces, bueno, seguimos. Cuando podamos... ¿Vale? Estamos... Cuatro, tres, a ver si se pone... ¿Qué tenemos para... ¿Un minuto o cinco minutos? Un minuto. Vale. Vale, pues tenéis... Aquí tenemos el bocata. Muy bien. Seguimos. Ah, mucho respeto, cuidado. He hecho una... ¿Vale? Hacer un plato de camarones en Galicia. Es... ¿Vale? Pero bueno, perdonadme. Si algo... Pero bueno, es muy interesante una reflexión visto desde Barcelona, ¿eh? Siempre los camarones no llegan hervidos, ¿no? Jolín, ¿por qué? Los camarones son crudos. Entonces nosotros nos planteamos por qué no hacerlo. Entonces, llegamos en crudo, no nos enviáis desde aquí de Galicia, son maravillosos. Y entonces, lo que tiene bueno un camarón es la proporción, ¿vale? Cuando tú una... Después explicaré. Aquí tenemos algas de Antonio. Ponemos los camarones crudos sin nada. Y hacemos un aceite de té. Un aceite de té. Pones té, aceite, tal. Y abajo también hay té. Pero es importante ponerle el aceite de té, porque si no, no va a estar bastante fuerte. Lo que decía, lo bueno que tiene es la proporción. Es decir, que tú puedes comer la cola y la cabeza a la vez. Una gamba no. O te comes la cola a la cabeza. Muy grande, ¿no? A no ser que sean pequeñas, ¿no? Y sobre todo es muy terso. Esto con gamba roja o gamba blanca de Huelva no queda igual. Aquí lo decíamos, ponemos té. Aunque puede parecer muy japonés, esto de japonés no tiene nada, ¿eh? No digo porque son camarones de Galicia con algas de Galicia. Ponemos sal y el aceite de té, porque solo el té lo ponemos al vapor. Y la idea es hacer un sashimi tibio, ¿no? Una cosa tibia. Lo ponemos. Es la idea. Te lo comes y tal. Esto lo servimos, lo servimos con anemona. Una anemona, te estás comiendo el cabalón y al minuto te traen la cuchara con anemona. Estas son pruebas que hicimos, ¿vale? En muy primer plano, porque para el año que viene vamos a hacer 3D. Si Dios quiere, vamos a hacer el primer... Sí, sí. Una empresa se ha puesto en contacto que quiere... Y dijimos, pues mira, vamos a hacer en 3D. Bueno, lo que hacemos con las anemonas es quitarle la parte de en medio. Se podría dejar, pero para este plato me gusta más. La cocemos al vapor, donde se respeta mucho el gusto a amar, ¿no? Es una manera diferente de comer las anemonas o las hortiguillas. A mí me encantan, ¿eh? En fritura. Las ponemos en esta cuchara de cristal. Este es un trabajo que hacemos con unos chicos del pueblo español. Llevamos un año trabajando en cristal. Pero en la anemona. Y las tenemos con gaviar. Te estás comiendo el camarón, el yodo, el té, y te traen la anemona en medio. Esto fue importante también, los que conocéis bien el Bully. Este año el principio fue muy diferente. Nosotros habíamos hecho siempre la estructura... No, siempre no. Bueno, aquí veis. La estructura, ¿eh? La estructura que era cóctel con snacks secos. ¿Vale? Llegabas y el cóctel y los snacks secos. Espera un momentito. Y este año fue totalmente diferente. Llegabas y era un desconcierto. Te traían los cócteles estos comestibles, te traían los camarones, después te traían tal... Era un desconcierto bastante grande en comparación si analizamos la estructura del menú del Bully, que era... Llegabas, te sientas, te traen un cóctel de cocina, a veces dos, y te dejaban los seis o siete snacks secos. ¿Vale? Y tal. Este año habéis visto que lo cambiamos y tal. Es un poco anárquico, tal y divertido. Seguimos. Bueno, aquí para que veáis un poco lo de lo espectacular, las técnicas, todo este rollo, ¿no? La gente venía y comía esto, ¿vale? Comía un plato, que cuando lo traían, todo el mundo pensaba que era alcachofa. Bueno, es un plato muy simple, ¿eh? Como un carpaccio de alcachofa, ¿eh? Lo montándolo. Y tú lo ves y dices, bueno, esto está chupado, ¿ok? Tú lo ves y dices, esto está chupado de acero. Yo llegaré y lo haré. ¿Veis? ¿Eh? Sencillo. Ponemos estas hojas de alcachofa. Ponemos las hojas de alcachofa. Ponemos las hojas de alcachofa. Ponemos las hojas de alcachofa.